Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharrabiña, un jueves más y bienvenidas al capítulo 8 de la serie Secretos de Mujer Bueno, 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 no os podéis ni imaginar lo que traigo hoy Un montón de inventos y de troquitos que seguramente os van a facilitar la vida Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y muda, comenzamos En el capítulo número 7 comenzamos hablando de orejas y hoy vamos a hacer lo mismo ¿Cómo puede ser con una oreja de patanto? Bueno, pues no podéis ni imaginar todavía todo lo que me queda Y es que después del vídeo en el que os recomendé las pelatinas para que no se bajasen los pendientes Muchas de vosotras me disteis a conocer este productito de aquí Se llama Autostick y son como unos dispositivos de silicona transparentes que se colocan detrás de la oreja Aquí no se ve transparente, se ve blanco, pero porque tiene el papelito de la pelatina Es una solución súper efectiva que muchísima gente que tiene las orejitas así separadas usa Además de hace muchísimo tiempo, pero que se está poniendo muy de moda en las peluquerías Sobre todo a la hora de hacer recogidos Ay, pues si mis orejas están estupendas, yo no tengo ningún problema Siempre las he tenido pegaditas Hasta que lo pruebes Yo nunca he prestado atención a las mías hasta que he visto estas imágenes En una llevo puesta el Autostick y en otra no Supongo que no hace falta que diga cuál es Porque es que se ve incluso hasta más corta Ya no es que se vea más pegadita Es que se ve más corta Y os digo, amigas, que las orejas pequeñitas, pegaditas y cortitas Es un signo increíblemente eficiente de juventud Supongo que sabéis que las orejas nunca dejan de crecer Aunque realmente no sé si es crecimiento tal cual Lo que verdaderamente está comprobado es que con la edad, el colágeno y las fibras que forman el cartílago de las orejitas Se va descomponiendo y va haciendo que la piel vaya cayendo un poco Si a eso le sumamos la gravedad y la flacidez, acabamos todas con unas orejas que están desproporcionadas con nuestra cara Os aconsejo que antes de quitar el papel protector, probéis en qué sitio queréis colocarla Si vuestra orejita se despega más de la parte de arriba, pues quizá os viene mejor aquí Yo la tengo pegada justo aquí abajo Ya lo estáis viendo en la imagen Que no se ve nada, es totalmente imperceptible Se pega por los dos lados y queda fenomenal Vienen 8 unidades en cada cajita Pero dura muchísimo Porque es que además se aguanta pegado muchísimo tiempo Yo ya me quité la mía cuando me la puse A los dos días Y de esto no iba a hablar Pero ya que me habéis visto el recogido, os enseño este artilugio de aquí Que realmente no tiene ninguna importancia Pero si eres poco mañosa a la hora de peinarte Me parece que funcione estupendamente No hace falta tener el cabello tan largo como lo tengo yo para que funcione Ya veis que fácil se hace un roete En este caso me estoy haciendo una castañita Pero puedes hacerte un moño aquí arriba Y colocarte el lacito O aquí uno al lado En fin, que me parece algo muy práctico Los hay de todos los tamaños, de todas las formas Con todos los colores que te puedas imaginar Yo tengo estos más anchitos Pero el que más me pongo, el que mejor me funciona Es este estrechito de aquí Madre mía, es que estoy mirando la imagen Y se nota muchísimo lo de la oreja Es como si perteneciesen a dos cuerpos diferentes Yo desde luego a partir de ahora No pienso hacerme ni un recogido Sin ponerme esto Otra cosita que estuvimos tocando en el capítulo 7 Y que voy a retomar hoy Es el tema de la cinturilla de los pantalones En aquel momento hablamos De los que se nos habían quedado estrechitos Y de cómo solucionarlo Y hoy vamos a hablar De los que se nos han quedado Un poquito anchos No lo suficiente Como para comprarte una talla menos Pero sí como para que estés incómoda Y nos pasa que os ponéis un cinturón Y si os lo queréis ajustar bien Se os sube Y se queda por encima del pantalón Y en el mejor de los casos Suponiendo que se queda bien asentado Va a hacer un rizito delante Un frunce Que realmente va a deformar Un poco la forma del pantalón Bueno pues tengo una cosa Este ajustador de cintura Me ha cambiado la vida Bueno realmente No sé si se llama ajustador de cintura O es un nombre que me acabo de inventar Que es lo más probable Va enganchado en las tradillas del pantalón Se ajusta perfectamente la cintura De cualquier mujer Fijaos todo lo que da Si tienes un niño o una niña Muy delgadita Y le sucede esto que te digo Que todas las cinturillas de los pantalones Le quedan grandes Pruébale algo así Porque es que funciona muy bien Por detrás se queda estupendamente No se queda rizado Ni deformado Y por la parte de adelante Se queda todo muy bien asentado Como si fuese Una talla perfecta para ti Lo hay de muchos colores Yo ya tengo estos tres Y es que os digo que los uso muchísimo Que como vamos Vais bien ¿A qué os está gustando? Bueno pues parad Haceros un cafelito Que aquí todavía queda tela marinera Bueno de todas ya es conocida La manía que tengo De llevar las mangas remangadas Digo manío por decir algo En mi caso creo que roza ya una patología Aunque es totalmente cierto Que dejar la muñeca libre Al igual que pasa con los tobillos En el caso del pantalón Es un tip para parecer más estilizada Más esbelta De hecho a las bajitas Siempre les aconsejo Que se remanguen un poquito Que una manga que te quede excesivamente larga Va a parecer que te queda grande Y a ti te va a hacer ver más pequeñita Problema que nos encontramos con esto Que hay muchas camisas Que no tiran Que no suben del brazo Y eso me causó una incomodidad Porque me llevo todo el día así No soy feliz Estoy que no me puedo concentrar Pues en esta bolsita Está la solución Por 10 euros tienes 26 piezas Son como unos botoncitos metálicos Que se colocan en el ojal Y estéticamente va a quedar Como un botón Y el otro extremo Sirve para engancharlo En el botón original de la camisa Al tener juego Al dar de sí Vas a poder tirar Bajar Subir Y jugar con tu manga Como te dé la gana Esto va a servir también Para todas aquellas Que estén más gorditas Y muchas veces No os abrochan los botones De las camisas Bueno pues aquí tenéis la solución También funciona muy bien En los cuellos De las camisas masculinas Cuando se va a usar una corbata Cuántos hombres no veo yo Con la corbata Y el botón de abajo Desabrochado Ay por Dios A mí se me ponen hasta los cuellos De punta cuando lo veo Así no se puede ir Ya podéis estar comprándole Cositas de estas Vienen muchas formas diferentes Para que adaptes El que mejor vaya O el que más disimulado quede Sobre la prenda Con la que lo estás usando Yo estoy encantada Y desde luego Desde que esto Ha llegado aquí a mi casa Que por cierto Fue una recomendación De otra de vosotras Porque es que De verdad Os he dicho ya que sois estupendas Siguiente invento que funciona O siguiente recomendación Hace un tiempecito No sé si por aquí O por Instagram Os hablé De las anillas De las latas Y de como las usaba yo Para aumentar La capacidad De mis perchas Las colocaba aquí Y así podría enganchar Otra percha En la que seguir colgando ropa Es un truco súper efectivo Que funciona muy bien Y que además Yo usaba muchísimo Hasta que llegó una de vosotras Y me dijo Prima chincha Tú te llamo antigua Si esas piezas Las venden ya Son estos ganchitos Que hay de diferentes colores Yo los tengo En el mismo color De mis perchas Que por cierto Empecé a comprarlas en primal Pero descatalogaron Este color Y ahora ya las compro Por Amazon Son las perchas De terciopelo Súper finas Que ocupan Muy poco sitio En el armario Que hacen que no se resbale Nada de ropa Y que compraría Mil veces Y mil veces más Se parten de vez en cuando Pero es una cosa Barata Cada año Compras un paquetito De diez Y vas renovándolas Y ahora vuelvo al gancho Que era lo que yo venía hoy Señora Y fijaos Que chulo queda Hay también Del mismo color Y mismo material Pincitas Que se ponen aquí Para colgar las faldas Bueno Es que Me doy cuenta De que está todo inventado Utilidades de este artilugio Pues para mí La principal Es la de Preparar los looks Semanales Es algo que yo os aconsejo Siempre hacer Ahorra muchísimo tiempo Y hace que vayas Mejor vestida Porque lo tienes Todo más estudiado Dedicar un día A la semana A preparar O a organizar Un poco Lo que te vas a poner El resto de días Va a hacer también Que uses aquella ropa A la que le da poca salida Porque cuando te vistes Cogiendo la ropa Cinco minutos Antes de tener que salir Siempre tendemos Ir a lo seguro A lo que ya conocemos A lo que ya nos hemos puesto Otras veces Y nos ha funcionado Si lo preparas Con antelación Te arriesgas Te pruebas Sacas cosas Que hace tiempo No te ponías Una chinchalover Me dijo hace muy poco Ay es que mira De todos los consejos Que has dado Casi todos los cumplo Menos este De preparar la ropa Lo intento Pero no soy capaz Nunca tengo tiempo Y la comprendo Bueno a ella Y a todas las que estéis En esa situación Pero si se os hace Muy pesado Elegir los 7 outfits Haced 4 O haced de 3 en 3 Fijaos Yo suelo colocarlos En una percha Que tengo exterior Que por cierto Es de Amazon Me funciona fenomenal La tengo colgada En la puerta De un armario Y cada percha Es un día Gracias a estos ganchitos Voy colocando Todas las prendas Incluso los complementos Bufandas Cinturones Para mí Se ha convertido En una rutina Imprescindible En mi vida Porque estoy consciente Del tiempo que me ahorra Pero también tiene Otra utilidad Que seguro Que os va a encantar Que es la de Ahorrar espacio En el armario Yo practico mucho Esta técnica Con las camisas blancas Sabéis que tengo 4.580.000 Podéis poner Tantos niveles Como vuestro armario Os permita de largo En mi caso No puedo poner Más de 3 Pero me gusta Agrupar Las que son Más o menos Similares O que uso Más o menos En las mismas situaciones Y fijaos Que presentable Y que bien queda Habéis visto Que os traigo aquí Cosa buena Y de calidad Seguimos hablando De ropa De prendas El invierno Prácticamente lo paso Vestida con leggings De hecho Es lo que llevo hoy Esta prenda Me gusta solo llevarla Con partes de arriba Larguitas Y más Anchonas Pero no todos Los jerseys Tienen la largura Que yo desearía Para usar Con estos pantalones Tan ajustados Aquí es donde Entra en juego Esta camisa Falsa O como se llame Porque creo que Me acabo de inventar Otra vez el nombre Que es como una faldita Elástica Que te apoyas En la cintura Y te va a quedar Como si llevases Una camisa Debajo del jersey De la sudadera O de cualquier prenda Que te pongas En la parte de arriba Estéticamente Te va a dar La largura Que necesitas Oye Y tan a gustito Que te va a actuar A la calle Tan mona Y usando esos jerseys Que no te ponías Antes con los leggings Es más cortita Por delante Que por detrás Dos tallas La SM Y la LXL Creo que es Por detrás Me queda un poco Más larguita De lo que me gustaría Así que creo Que la voy a cortar La hay en diferentes colores No descarto pedirme La de cuadros Negra y blanca Que me llama mucho La atención Y desde aquí Le doy las gracias A esa prima Tan linda Que me la recomendó En su día Un besote Hemos hablado ya En vídeos anteriores De las medias falsas Acabamos de hacerlo De la camisa falsa Y ahora os voy a hablar De los calcetines falsos Pues si os digo la verdad Nunca pensé Que fuese a hablar de esto Y tampoco Que fuese algo Que despertase tanta curiosidad Y es que hace un mes o así Publiqué estas fotos En Instagram En la nieve Y muchas Fuisteis Las que me preguntasteis Por los calcetines No sé si aquí en vídeo Se ve bien Pero en fotos Sí que se apreciaba bien Son unos que se asoman Un poco por encima De la bota Y realmente no son calcetines Es esto Calentadores Sí Eso que se usaba En los años 80 Pues en Shane Lo siguen vendiendo De todos los colores Con todo tipo de puntos Y a mí me encanta Como queda En los looks invernales Sobre todo Los que son de nieve Por encima de la bota Así que ahí Os dejo la idea Por si os apetece Probar Y dar ese toquecito Personal A vuestros outfits Desde luego No podemos terminar el vídeo Sin hablar algo Del mundo beauty Y os tengo que enseñar Esta plantilla Para pestañas Viene estupendamente A todas las que tenéis Las pestañas Súper mega largas Y a todas las que Las tenéis cortitas ¿Quién no se maquilla Las pestañas Y se mancha El párpado? Presentadmela La quiero conocer Todas sabéis ya Que me hago Cada dos meses o así El lifting de pestañas Consiste en rizar Y teñir Las pestañas Con lo cual Se quedan muchísimo Más levantadas Y a la hora De maquillártelas Es que te las rozas Y te estás pintando El párpado Esta tontería Me ha ayudado Una barbaridad Y sirve tanto Para maquillarse Las pestañas Del párpado superior Como las del inferior Colocándotela así Si las tienes Muy cortitas Además Te va a ayudar A alargarlas Porque con esta plantillita Tú tiras para arriba Y aprietas Mucho más Que lo harías Si no la tuvieras A mí además Como no me gusta Para nada Que se quede Ningún grumito Ni tampoco Ese efecto Muy artificial De las pestañas Muy maquilladas Siempre me paso Esta otra pieza Yo le llamo Rastrillo Pero en Shein Le llaman Peine para pestañas Y dentro De que están maquilladas Y que quedan muy larguitas Y que quedan muy bien Se ven algo Más naturales Evidentemente No vas a entrar en Shein Para hacer un pedido De esto Pero cuando tengas Varias cosas que quieras Acuérdate de meter En tu cesta de la compra Algo así Os recuerdo Ya que estamos Que tenemos Un 15% de descuento En todas nuestras compras En la cajita de información Tenéis los códigos Para cada país Y por si os lo preguntáis La máscara Que estoy utilizando Es la Pillow Park De Charlotte Tilbury Buenísima No aporta volumen Aporta largura No me gusta mucho El buquillón Porque es Durito Y siento Como que me está Peinando las pestañas Funciona estupendamente Muchas de vosotras Podéis decir Claro Con esos pestañones Que tienes Fáciles Siempre he tenido Buenas pestañas Pero Lo que tengo ahora Es gracias Al serum de crecimiento Que estoy utilizando Ya desde hace Muchísimos años Y es el Evo El serum este De crecimiento Tan famosísimo Y que de verdad Funciona El problema es que es caro Y dura solo 6 meses El principio activo Dura efectivo 6 meses Desde que abres el botecito Por lo cual Te aconsejo Que si te decides A usarlo Estés bien concienciada De ser Super mega constante Y usarlo Todas las noches Se aplica Exactamente como un eyeliner Sin faltar Ni una sola noche Durante un mes Mi consejo Es que lo hagas Durante mes y medio Dos Y a partir de ahí Ya empiezas a usarlo Dos, tres veces por semana Pero menos de dos Nunca Mis pestañas Dieron un cambio Increíble Y otra de las cosas Que a mi no me faltan Si que me gustaría Encontrar uno Un poquito más económico Es algo tan efectivo Que me da mucha pena Hacer una recomendación Que no sea accesible Para todas Así que si conocéis alguno Que funcione Que funcione No me hagáis gastarme El dinero tontamente Que muchas veces También me hacéis recomendaciones Muy madillas Lo que pasa que yo Como soy Vicente Que va donde va la gente Y lo compro todo Y lo pruebo todo Pero bueno Yo no me enfado Al contrario Yo estoy súper agradecida De que perdáis vuestro tiempo Y mandarme enlaces De productos Que os han funcionado Y tal El caso es que Si conocéis alguno Un poco más económico Que funcione Decídmelo Que lo probaré Y ya os lo contaré Un poquito más adelante Y os hablo del último Secreto de mujer Aunque bien podría ser Un secreto de hombre En mi casa Desde luego Ha sido secreto de hombre Porque No hay Ni uno Que sepa doblarme Una camiseta Bien Da igual Las veces que les enseñe Pero nunca consiguen Que les salga Una camiseta Igual que otra Algo Que a mí Que soy una maniática Del orden Me genera ansiedad Cuando yo abro un cajón Y veo cada camiseta De un tamaño diferente No puedo Así que me dediqué A fabricar Con mis propias manos Un artilugio Con el que no podían fallar Una plantilla de cartón Y es tan fácil Como ponerla Sobre la camiseta Tal y como estáis Viendo en la imagen Y doblarla Como habitualmente hacéis Podéis dejarla así Si es que las vais a colocar En balas Pero las de mis niños Están guardadas En cajones Y les doy Otro doblez más Las coloco Siguiendo el método De mi adorada Medicondo De manera vertical Y como veis Quedan todas preciosas Del mismo tamaño Es todo muy visual Simplemente con abrir el cajón Ya tienes una visión general De todas Y puedes elegir La que más te convenga En ese momento El ancho que tiene el mío Es de 22 centímetros Pero tú tienes que Hacer tu plantilla Con el ancho Del sitio Donde lo quieras guardar Ya sea cajón O ya sea una balda Esta parte de aquí Simulando un poco El cuello y los hombros La he puesto Para que los niños Lo centren bien En el cuello De la camiseta Porque la primera Que hice No lo tenía Y se les quedaba Al doblar Un lado más ancho Que otro El cuello descentrado Simplemente haciendo Esta formita de aquí Ya la centran Con el cuello Y sale perfecta Esto es una tontería Tan grande O por lo menos Yo lo veo Una tontería tan grande Que no lo pensaba contar Pero una amiga A la que se lo recomendé Y siempre me está Dando las gracias Por eso Porque dice que lo tiene En el canasto de la plancha Y va planchando Y las va doblando Ya con el cartón Pero no porque ella No sepa doblar Las camisas O las camisetas Sino porque Es que te queda todo Tan perfecto Y a la misma medida Que a la hora de guardarlas En cualquier sitio Es que te da gusto Ella fue la que me dijo O se lo cuentas a las primas O lo hago yo Esto lo tienen que saber Y digo Bueno pues venga Vamos a hacerlo Y hasta aquí Ha llegado el vídeo de hoy Espero haberos dado Muchísimas ideas Yo por lo menos Me divierto muchísimo Preparando estos vídeos Porque no es algo Que haga de un día para otro Son semanas Incluso meses Probando todos los productos Y todos los truquitos Que me mandáis Espero que lo sigáis haciendo Porque ideas No sé si sacaremos muchas Pero un ratito entretenido No nos lo quita nadie Si tocas la foto De aquí al lado Te van a salir Todos los vídeos De esta serie Por si te has perdido alguno Y sin más Me despido de todas vosotras Dándoos las gracias Y hasta el próximo jueves Amigas ¡Mua!